Por ahí se hacen los dolabos Está perfecto, brillante te aplaudimos Vamos al fútbol Sí Te burlabas Lo está salvando vos Vú Para vos era vú Para vos era vú Daniel, a ver Para vos era vú Sí, pero a ver Para vos era vú Marquero Lo voy a usar para, 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 Saja Al fin atajó un partido o una jugada importante